Ya nos queda 1%. Que es por debajo de como lo recibió con Peña Nieto. Pero eso no es todo. Ganó el 18 después de años de lucha. Viniendo desde Tabasco. Pasando por el gobierno de la Ciudad de México. Y arrasó en 2018. Y en los primeros 3 años echó a andar Dos Bocas. El Aifa. Y por supuesto el Tren Maya. Que es una obra impresionante. Pero además antes de irse. Vuelve a ganar dejando a Claudia Sheinbaum. Y además refrendando el famoso Clan C. Teniendo mayoría calificada en todas las cámaras. Es una locura. Evidentemente ha dejado una huella indeleble en este país. Se va en 10 días. Pero deja un legado muy importante. La propia promulgación de la reforma al Poder Judicial. Es digamos el moño y la cereza del pastel. De su cierre de sexenio. Es impresionante para bien o para mal. Lo que ha pasado en este sexenio. Nos vemos la próxima semana. Soy Ulises Castellanos. Hasta la próxima. No, no vamos a terminar. Tenemos tiempo. Todavía. Mamma. Tienes. Ven. 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 Gracias.